Son una de las parejas más sólidas del panorama social de nuestro país desde hace dos décadas. Virginia Troconis y Manuel Díaz el Cordobés celebraron el pasado 6 de febrero 20 años de casados, más unidos que nunca. Lo han celebrado en directo ante los telespectadores, dando un repaso a los inicios de su relación. Hablan de sus hijos, de Vicky Martín Berrocal, su ex mujer con la que tienen muy buena relación tanto él como Virginia, y de su hija Alba. Y como no, Manuel nos cuenta cómo fue el reencuentro con su padre Manuel Benítez el Cordobés. Esto es una carrera de fondo, es un día a día, es comprenderse. Virginia es una persona muy fuerte, en mi parte fuerte, cuidado, yo siempre lo he dicho, porque yo, aunque me haya comido el mundo a veces por obligación, y a veces porque no me ha quedado más remedio, y a veces por gusto, yo soy un hombre bastante débil y bastante inseguro. Quizá por mi infancia, por lo que he vivido, o porque los principios no fueron fáciles. Y yo recurro mucho a ella, yo me apoyo mucho en ella. Somos melosos, somos la típica pareja tontita a veces. Pero yo creo que somos equipo. Eso es, claro. Porque hay veces que él está así, y yo, ¿sabes? No lo dejo que se venga abajo, pero es que hay veces que yo también le digo, oye, estoy yo un poquito sensiblona, y él, no, ahora no es momento, ¿sabes? Entonces, yo creo que nos complementamos. Nos apoyamos, nos gusta mucho estar juntos todo el día, hacemos muchas cosas juntos, gracias a Dios podemos hacer eso. Yo creo que es un privilegio que hemos tenido mucho tiempo para estar juntos, para poder estar con nuestros hijos cuando eran más pequeños, porque ahora ya los niños vuelan solo. Ya han volado, ya no quieren con nosotros. Y yo creo que es eso, ¿no? Y luego que nos quedan muchos, y tener un proyecto en común, poner una mirada, una meta hacia un sitio, que nosotros un día dijimos que queríamos madurar, envejecer juntos, ¿no? Y ese es nuestro proyecto, ¿no? Sí. Muy bonito. Fíjate que Virginia es una valiente. Ella se vino aquí y dejó todo por un loco que se ponía delante de unos animales, y que cuando llegó a España le dije, montate en una furgoneta, y me acompañó, yo decía, está en mi vida. O sea, nosotros conocíamos hoteles de sitios y no el sitio. Hotel, Plaza de Toros y la furgoneta. Yo te di algo y yo también recibí algo que necesitaba en ese momento. Así es, pero es muy bonito ver atrás y decir, todo esto ha pasado y dónde estamos ahora, ¿no? Y lo que queda ahora. Y lo que queda. Tuvo que ser muy duro, ¿no? Perder a una persona querida con 21 años. Sí, sí, la verdad es que fue muy duro y yo también creo que las cosas buenas y las cosas malas te forjan tu camino, tu personalidad. Y yo creo que eso formó parte de mi vida. Fue muy duro y logré superarlo y llegó Manuel cuando tenía que llegar. ¿Cuándo te dejaste ir? O sea, ¿cuándo pasaste del duelo a querer iniciar esta relación? Soy muy irresistible. Había pasado un tiempo y yo estaba superándolo, pero lo que dices tú, ¿no? Yo tenía ganas de estar con él, de pasarlo bien, de reírme, y ya luego me enamoré. Sí, me enamoré. Me vine, o sea, para dar ese paso creo que tenía que estar muy enamorada. No se me olvida cuando le dije a mi madre, y yo ahora que soy madre... Claro, sí te iba a preguntar cómo lo tomó tu familia. Con 22 años decirle a mi mamá, me voy, pero no te estoy pidiendo permiso, te estoy pidiendo que me apoyes. No, ¿sabes? Si era en el momento en que yo estaba, sí, que ella me dijo, tienes mi apoyo, ¿no? Es que no es fácil, ¿eh? 11 años de diferencia, Manolo estaba divorciado, una persona muy conocida. Con Alba ya en el mundo, porque Alba la conoció Virginia cuando Alba tenía dos añitos. Dos años. O sea, prácticamente, ella, Alba la vio y ya, bueno, este hombre tiene una hija, tal, o sea, que no es fácil. Quizá fue eso, o sea, lo que había pasado, lo que me hizo tomar esa decisión tan drástica. Tan drástica, ¿no? Venirme de mi país, no había salido de mi casa. ¿Pero fue una prueba o venías de verdad con ella? No, yo vine a quedarme. Que cada uno con sus cosas, su profesión, los niños chicos, o sea, más complicados. No, pero yo no digo que yo sea fácil, o sea... Yo soy difícil y cuando estaba toreando, el estrés de mi vida era muy grande, porque yo me jugaba la vida. Y yo había veces que no quería ir a jugarme la vida. Vamos a ver, los toreros tienen una fama que a algunos les precede y a otros no. Pero es verdad que tú, Virginia, te vienes aquí muy joven, te casas con un torero, y en un momento dado no te dio miedo de decir, uy, ¿dónde me estoy metiendo? Porque claro, tienen una fama, algunos... Sí, hombre, claro. Por ahí no. No, la verdad es que no he sentido en ningún momento ese tipo de inseguridad a la que te refieres, la verdad. Me voy a meter una cosa, yo... Como mujer, pero si es cierto, estoy hablando un momento. Ahí se ve, ahí se ve. Muy bien, como Leticia. Ahí se nota lo amigos que sois. Como Leticia, sí. Que sí es cierto que hay épocas que yo creo que a todos los que tenemos pareja nos ha pasado, ¿no? O sea, que está peor, y ahora yo digo, estoy o estamos en nuestro mejor momento. Los niños están, cada uno a los suyos, siento que están como encaminados, tenemos más tiempo para compartir nosotros, disfrutamos de muchísimo. Manuel ha hecho un cambio en su vida, lo veo feliz. Y además, combinas tus dos hijos con Alba. Sí, 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 pero bueno, Alba ya es una niña grande, es otra cosa, es una compañera. Disfrutamos muchísimo de los tres. ¿Cómo ha sido esa relación de los tres? Una relación súper bonita, una familia normal. Ellos se han criado en la normalidad, o sea, Alba, yo la conozco desde que tiene dos años, entonces es una más, somos cinco personas, somos cinco en la familia, para todo, ¿no? Alba es feliz, le gusta estar con sus hermanos y con su padre, Virginia está por aquí, me llevo muy bien, nos adoramos y es una mujer fantástica. ¿Qué relación tenéis con Vicky? Bueno, una relación, te digo, desde que llegué aquí, la conozco igual que Alba y ha sido una relación muy bonita, de mucho respeto, cada una tiene su sitio y tiene su momento. Yo creo que lo más importante es eso, respetar el espacio de cada uno y es una gran mujer que siempre va a estar en la vida de nosotros porque es la madre de Alba y Alba es nosotros, ¿no? Es familia. Ella lo ha puesto fácil, yo lo he puesto fácil, cada uno tiene su vida y yo creo que nos respetamos, que es lo más importante. Es una relación que sorprende a todo el mundo, positivamente, por supuesto. Sí, mucho, le sorprende, pero ¿cómo os podéis llevar bien? Lo que no entiendo es por qué nos tenemos que llevar mal. Tenemos mucho respeto, yo creo que el respeto es importantísimo de una pareja y si no se tiene respeto, ¿sabes? Y yo creo que yo le tengo mucho cariño y ella me tiene a mí. No es mi mejor amiga, me voy a tomar un café todas las semanas con ella, no tiene por qué serlo, ¿no? O sea, pero ella tiene su vida, ella respeta mi vida, yo respeto la de ella y, por supuesto, lo más importante es Alba. En los momentos importantes siempre hemos estado juntos y lo hemos disfrutado. Eso es lo que ha dicho Vicky, el respeto, ¿no? O sea, tú puedes dejar de estar enamorada de una persona, pero no respetar a esa persona y seguir queriéndola y tenerle cariño, querer que la vida le vaya bien, estar ahí también, porque en el fondo, muchas veces por Alba, pues hemos tenido que estar en algunas conversaciones y yo creo que eso es bonito. Y no es tan difícil, no es tan difícil. Hay una cosa fundamental para que eso salga bien. Claro. Esto. Es difícil, ¿no? Para nosotros es bueno y para los niños ni te cuento. Ya, pero no porque Vicky no lo haga igual, sino porque ella es la que entra en un momento dado como de repente con una familia formada. Y Virginia, tú vienes 22 añitos, te encuentras a Vicky, que tiene mucho carácter, tiene mucho reaño, con una hija también. Esa situación, aunque la estemos dulcificando un poquito, no debía ser muy cómoda, por lo menos en principio. No, no, no fue fácil. Por eso te digo, o sea, si te digo que todo fue color de rosa, te mentiría. Por eso tiene más mérito. ¿Qué fue lo más difícil para ti? Bueno, sí, quizás llegar aquí con 22 años, Manuel tenía su vida y eran situaciones que no eran siempre agradables, pero nosotros nos acoplamos mucho. Yo creo que tú te dabas cuenta también que Manuel es un padrazo y que si tú no encajabas eso bien, ahí no había ningún futuro. Yo siempre he valorado mucho, y lo decía también ayer, que Manuel es súper generoso con todos. O sea, él quiere que Alba esté bien, que Vicky esté bien, que su madre esté bien, que su hermano esté bien, que nosotros... O sea, antes que él, estamos todos nosotros. Entonces, a mí no se me olvida. ¿Quieres venir a la actuación de Alba y Alba era pequeña? Yo sentía que eso era un momento de ellos, no era mi sitio. Pero, Virginia, ¿te hiciste alguna conversación con Vicky? ¿Os reunisteis las dos un poco para saber cuál es tu sitio? Porque no es fácil, porque además llegabas a un país nuevo. Vicky, además, es una persona también muy conocida, como decimos, con un carácter también potente. Pero es muy buena, surgió. No, pero no hubo tú por aquí, yo por aquí. No, yo creo que todo fluyó sin problemas. Te digo, yo respetando su sitio, ella, el mío, y ya está. Vamos, Manuel, con un episodio de tu vida, porque es verdad que es uno de los temas que más te ha atormentado, es la relación con tu padre, con Manuel Benítez, una reconciliación que se produjo hace ya unos años y que tú la hiciste pública, la hiciste además con una fotografía y una frase muy bonita. La foto de mi vida, lo vemos. Manuel vivió el sueño de su vida al reconciliarse con su padre. ¿Cómo has vivido su ausencia y ese reencuentro? Bueno, yo creo que era una espinita que estaba ahí clavada para todos, ¿no? Mi ilusión sería que algún día me voy a sentar a la de mi madre y decirle, mamá, he estado con él. No tengo nada que reprocharle, pero le pego un abrazo. O sea, yo hasta soñaba que yo decía, Dios mío, tiene una edad, qué complicado. Manuel, se acaba de casar. Mira, por favor. Mira, por favor. Y fue mejor de lo que nos pensábamos o de lo soñado. Yo creo que ha sido un regalo para todos. ¿Manuel ha cambiado en algo después de ese encuentro con su padre? Yo creo que sí. Más paz, más felicidad, más tranquilidad, ¿no? O sea, es algo que tenías pendiente en tu vida, aunque ya, aunque él dijera, bueno, ya, yo creo que esto no va a pasar o no va a llegar, ¿no? Es muy bonito verlos, verlos hablar y verlos, las conversaciones son eternas, llenas de anécdotas, de cosas graciosas, de momentos entrañables. Cuando publican en el Instagram aquella foto con el título de la foto de... La foto de mi vida. Sí. Porque yo creo que tenía muchísimas ganas de gritarlo al mundo, fue maravilloso. Pero que él tenía muchísimas ganas de que todo el mundo lo supiera. De gritarlo. De gritarlo, sí. Ahora, ahora Manuel Alamos. Ha costado mucho, pero yo creo que es el colofón y es la verdad de que la vida ajusta a veces. Y es un ser humano maravilloso, es un ser humano genial. Estoy feliz de haber estado con él, de haberlo conocido, porque ha llenado ese vacío que tantos años tuvo en mí en pocas horas. Y eso es muy difícil. Yo no culpo a nadie, culpo a las circunstancias y a lo mejor yo tengo un poco de culpa por no haber cogido antes ese teléfono, que lo tuve muchas veces en la mano para hacerlo y no lo hice. Pero como tú no lo sabías, no es todo Manuel. No, pero en serio, cuando lo hice de verdad y no había intermediarios, fue fácil. ¿Qué te digo? Cuando lo ves, ¿cómo es vuestro primer encuentro? Aquí está mi mujer, ¿qué me pasó? No, 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 no. Yo era un niño pequeño. Eso que dicen que las emociones no... Que te dicen, no es que tengo una emoción y no la controlo. Y dices tú, no, no. O sea, yo tenía una cosa dentro que no había sentido en mi vida. Yo ese día caí malo, me puse malo. La noche le dio fiebre, lógico. Y yo lo cogí a él y le hacía así, así, así. Te acurrucabas. Y eso es lo que yo quería nada más. Te lo juro que yo no sé de dónde me salía eso, pero yo no quería hacerlo. Y es muy gracioso porque yo le digo, bueno, ¿cómo te llamo? ¿Cómo te llamo? Porque yo decía, quería decir papá, pero no me salía de aquí. No me salía, papá llegaba hasta aquí. Hasta que yo y mi primer papá, que se lo dije, ya lo vi normal, pero no lo tenía eso familiarizado en mi vida. Pero luego fluyó todo tanto, tan maravilloso, todo tan nuestro, de los cuatro. Y fue un tiempo que nosotros decidimos que fuese nuestro. Porque no había falta que fuese de nadie más. Fue ese día. Cuando yo empiezo a ganar algunas perrillas toreando, le digo a mi madre, mira, yo no sé cuánto voy a durar en esto, pero vamos a comprar una casa por lo menos que no nos echen más los acreedores, porque eso era horroroso. Había meses que no podíamos llegar al fin de mes porque no teníamos. Y yo daba la cara, decía, oye, ya te pagaremos, tal. Y yo era mi obsesión. Digo, mira, con un techo, yo si toreo un año y compro una casa, luego me pongo a trabajar de lo que sea. Pero yo cuando hago eso ya decido que mi madre, mis hermanas, mis hermanos ya estén bajo mi techo, ¿no? Y estén conmigo. Yo sigo con esa cruzada. Yo no había dejado nunca de perseguir ese sueño. Sobre todo porque sabía que la persona más feliz que se iba a sentir en el mundo iba a ser mi madre. ¿Entiendes? Porque la gente duda de ti a veces y tú mismo te tienes que autoconvencer y decir, ¿será esto verdad, será mentira? Por esos días que de verdad tuve la certeza que era cierto, ya no necesitaba nada más, ¿no? Vale.